Ya estamos de regreso y vamos por nuestra segunda probadita de redes sociales y comenzamos en espacio deportivo, pues Rafa Márquez asegura que la cancha sintética influirá en el partido contra los Xolos de Tijuana, pues dice que reprueba la cancha de los Xolos. Y en Vox Mundial, Fernando Beltrán tendrá su lugar en el Paseo de las Luminarias y será el primer promotor que sea inmortalizado por su larga trayectoria. Y también en deportes, terra deportes, fútbol de Inglaterra, el Chelsea ofrecerá 22 millones por temporada a Guardiola con tal de contar con sus servicios. ¿Qué tal? Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada. Continuamos. ¿Cuánto le dan a Guardiola? ¿Perdón? ¿Le dan a Guardiola cuánto? 22. 22 millones de euros. ¿De qué? Por dirigir a Chelsea. ¿22 millones de qué? ¿De euros? ¿Por dirigir a quién? Al Chelsea. 22 millones. Por temporada. Pues, ¿qué espera, caray? ¿Qué espera? Digo... ¿Usted cree que lo motive... 22 millones por 17... ¿Usted cree que lo motive esa cantidad a un hombre como Guardiola? Que ganó muchísimo más con el Barcelona. ¿Tú crees que a Carlos Slim le gustaría ganar... Yo creo que a don Enrique Montero Foxe... A pesar del dinero que tiene... Este... Lo que pasa es que Guardiola... A ver, Beto. Lo que pasa es que Guardiola... El equipo que vaya a dirigir es una prueba muy importante para su carrera. Por lo que hizo con Barcelona... Por lo que logró con el Barcelona... El segundo equipo que tome como director técnico... Va a marcar su trayectoria. Por eso le pagan lo que le pagan. Por eso no se puede exponer a ir a un equipo... Que finalmente... Digo... ¿A qué equipo dirías tú, en lugar de Guardiola, a ver? Al Manchester United. ¿Ah, sí? Sí, claro, por supuesto. ¿Y el otro no es bueno? El Chelsea es bueno. Incluso es el campeón de... De Europa, ¿no? Pero... Se quedó en la fase de grupos... En esta Champions... Bueno, pero para él no llegaría. Bueno, ¿para qué te pago 22 millones de dólares? De euros. De euros, ¿para qué? ¿Para qué hagas lo que no hicieron otros? Ahora, tienes de dueño a un hombre que es uno de los también más ricos del mundo... Y que obviamente tendría dinero para reforzar al equipo... Para contratar jugadores... Para hacerlo lo que... Lo que quiera... Este Pep Guardiola... Pep no va a llegar nada más... Porque voy a ganar tanto ya... No, él sí llega, va a llegar... También cobijado por un plantel... Que el que tiene no es malo... Pero sí lo reforzarían todavía mucho... Además... Son... Lo que decía Enrique hace rato... 22 millones de dólares... ¡Euros! De euros... Multiplícalo por 17... Son 375 millones de pesos... De pesos... Mira, el único ser humano... Que yo he visto... De verdad... Arrepentirse de ser rico... Es el Cuyo Hernández... De verdad... El Cuyo ganó ya con Olivares... Y un día en el lobby del Hotel Alejandría... Me dice... Don Enrique... Dios me ha castigado... Y le digo... ¿Por qué, don... ¿Por qué Cuyo? Porque yo odio a los ricos... Y ahora soy rico... Ese es el Cuyo... Ese es el Cuyo... Bueno... Bueno, pues fíjense que... En la Copa del Rey... Los resultados ya que se dieron... El día de ayer... Una Copa del Rey... Donde también... La cantidad de equipos participantes... No es pequeña... La Copa del Rey en España... La juegan 84 equipos... Divididos de la Liga Grande... De la... Segunda... De la Segunda... Y de las divisiones inferiores... 84 equipos... La juegan... Es la edición 110... Que se está jugando... De la Copa del Rey... 110 temporadas... 110 años... Fíjate que... Ahí a la Copa del Rey... Le dan una importancia... Tremenda... Yo fui a una final... Madrid-Barcelona... Y ahí estaba el Rey... Sí, fenomenal... Y ahí estaba Shakira... Y ustedes... Y don Enrique Mantero Ponce... Estaba... A escasos... En medio de los dos... Más cerquita de Shakira... De Shakira... Que del Rey... Imagínate... Bueno... Vamos... Hacemos una pausa... En la Copa del Rey... Regresamos... Para rápidamente... Tomar este enlace... Porque en la línea telefónica... Está nuestro compañero... Miguel Ángel Birff... Va a ser un fin de semana... De locura... Con los juegos divisionales... De la NFL... Miguel Ángel... Te saludamos con mucho gusto... En esta mesa... ¿Cómo estás Pablo? Qué gusto saludarte... Muy buenas tardes... Saludos a todo el auditorio... Desde luego a todos ustedes... Allí en la mesa de Tribuna Deportes... Efectivamente... Las series divisionales... Están listas para arrancar... Este fin de semana... Los Broncos de Denver... Y los Cuervos de Baltimore... Abrirán este sábado... La serie divisional de la NFL... En la que se van a definir... Los finalistas de las dos conferencias... Camino al Supertazón... Typen Manning lidera la ofensiva de los Broncos... Sumando 4.659 yardas... Y 37 touchdowns en la temporada... Muy por encima de las 3.817... Y apenas 22 anotaciones... Que cubrió Joe Flacco... Según las estadísticas de la NFL... Denver posee la mejor ofensiva... Con un promedio de 397.9 yardas... Y de 30.1 puntos por juego... De modo que los Broncos... Saltan como grandes favoritos... Para este compromiso... El juego más parejo a la conferencia americana... Podría ser el de los Tejanos de Houston... Ante los subcampeones de la NFL... En los Patriotas de la Inglaterra... Los cuales obtuvieron el mismo número de victorias... Con 12 triunfos... Aunque los puntos a favor... Fueron diferencia en los play-offs... Sin embargo... La ofensiva de la Inglaterra... De la mano del experimentado Tom Brady... Fue la más sólida... Con un promedio de 427.9 yardas... Y 34.8 puntos por juego... La efectividad de Brady... Tiene al equipo en su décima serie eliminatoria... De la conferencia americana... En 12 años... Abriendo la posibilidad de pelear... Por el Supertazón... Por sexta ocasión... En esta exitosa trayectoria... Deportiva... Ya en la conferencia nacional... La serie de los Juegos Divisionales... Pintan muy parejos... En cuestión de estadísticas... Los halcones marinos de Seattle... Fueron el único equipo comodín... Que continuó en la lucha... Por llegar al Super Bowl... Tras dar la voltereta en el marcador... A los pieles rojas de Washington... Atlanta obtuvo el mejor puntaje... De los equipos en la conferencia nacional... Con 13 victorias... Y la contundencia de su mariscal de campo... Matt Ryan... Con 4719 yardas... Y 32 anotaciones... Ha puesto a los Falcons... Como uno de los equipos favoritos... Para llegar al Super Bowl... De lado de Seattle... Russell Wilson... Completó 15 pases ante Washington... Para hacer la remontada el pasado domingo... Y el otro duelo... Que también resulta muy atractivo... Es un duelo adicional... Entre los 49 de San Francisco... Y los empacadores de Green Bay... Conjuntos que empataron... En el número de victorias... Al final con 11... Los californianos... Quienes en 2012... Terminaron con una sequía... De 9 años... Sin llegar a la postemporada... Limparon el duelo de comodines... Por diferencia de puntos... Mientras que los empacadores... Derrotaron a los vikingos... 24 puntos... A 10... Los horarios de los partidos... Para mañana... Sábado... Baltimore en contra de Denver... A las 3.30 de la tarde... Green Bay contra San Francisco... A las 7... Y para el domingo... Seattle en contra de Atlanta... A las 12 del día... Y Houston contra Nueva Inglaterra... A las 3.30 de la tarde... Pablo compañeros... Mi reporte para las series divisionales... En la NFL... Va a estar muy... Pero muy interesante... Este... Este fin de semana... Sin duda... Patriotas... Sin duda... Halcones Negros... Sin duda... Denver... Y por supuesto... Los 49ers de San Francisco... Son los equipos que... Llegan con las mejores marcas... Llegan a su casa... Y son en el papel... Los favoritos... Pero no se puede descartar... Una sorpresa... ¿Eh Miguel? Estoy de acuerdo Pablo... Me parece que... Los cuervos de Baltimore... Han regresado al nivel... De temporadas anteriores... Ray Lewis... Y esta gran defensiva... Están muy motivados... Y a mí me parece... Que el calendario de Denver... Sigue engañando a muchos... Me parece que los broncos... Se van a encontrar... Con un rival... Muy difícil... Yo voy con los cuervos... Con los 49ers... Con el equipo de los... Halcones Marinos de Sear... Y con los Patriotas de la Inglaterra... Para esta serie divisional... Halcones mostró... Halcones Marinos de Sear... Mostró músculo... Al ganarle a los Pieles Rojas de Washington... Y coincido contigo... Creo que puede ser la campanada... No así... En el caso de... El equipo de los cuervos... Sobre los broncos... Sí... Tuvo un calendario... Digamos... Relativamente fácil... El equipo de broncos... Pero también demostró... Que tiene mucha ofensiva... ¿No? Y que de la mano de... De Peyton Manning... Puede... Puede realmente... Aspirar a volver a regresar... A una final de conferencia... Va a ser interesantísimo... ¿Hay algo de béisbol... Miguel Ángel... Que comentar en esta... En esta tarde? Sí... Sí... Desde luego... Mira... Por un lado... De la Liga del Pacífico... Comentarles que ya están los cuatro semifinalistas... Se unen a los tomateros de Culiacán... Luego de dramáticos partidos... En el séptimo juego de la serie... El equipo de los algodoneros de Guasave... Que terminó venciendo a los Yaquis de Obregón... Sin embargo... Por la diferencia de carreras... Que ya explicábamos ayer... El equipo de Obregón... A pesar de perder su serie... Pasa a la serie semifinal... Y el otro equipo calificado... Es el de los Águilas de Mexicali... Lamentablemente... El equipo que dirige... Alfonso Houston Jiménez... Se quedó fuera en esta ocasión... Después de dar la remontada... En la serie de 3-2... Perdieron el sexto... Y perdieron el séptimo partido también... De modo que las series semifinales... Van a arrancar este sábado... Con Obregón visitando a Cuyacán... Y el equipo de Guasave... Recibiendo a Mexicali... Mi estimado Pablo... En la Liga del Pacífico... Estaremos pendientes... Gracias por tu reporte... Miguel Ángel... Buen viaje... Bueno... Nos vamos al corte comercial... Regresamos a la recta final... De Tribuna Deportes... ¡Suscríbete al canal!